Música Pajas verdes duplicamos Y aquí andamos El negocio está redondo y me la paso en mi camarón Ruleteando El dinero no ha cambiado mi persona Sigue humilde y ahora es Luis Butón También un cantón Con un Rolex en la mano Por él en un Roll Roy Ya que ando al millón Contando un millón Envidiosos me las pelan Valen verga porque saben que Yo siempre ando al tiro Con los míos por si hay lío Mucha lacra no confío Y es así no 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 Malas vibras yo nunca transmito Con mis angudas bendito Me la paso siempre a donde voy Y así suena Y así suena el OIPA Y su compa Dice Natanael Cano viejones Ay allá Desde cero fui creciendo Varios manchas nuestro nombre pero tenemos las metas en el cielo Serio sielvo, un millón en la muñeca y ya ando comprándome una casa New York que es un cantón, me gasto transfería en prendas pero quedo pa' un librón Y aquí anda el millón contando un millón Envidiosos me la pelan, valen verga porque saben que Ya siempre ando al tiro con los míos por si hay lío, mucha lacra no confío Y es así, no, 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 malas vibras yo nunca transmito Con mis zanjudas bendito me la paso siempre a donde voy Dice, dímelo caro Dímelo Dani Y así suena los corridos tumbados perro Puro rancho humilde Ya, Latinoamérica México Ya Qué bonita se ve y ya miro que la mire Está como pa' mí, como pa' que viva aquí En mi corazón Y hacerla feliz Es cuestión que quiera Y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita bonita A la antigüita Serena tal vez Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Y por un calibre 50 Y por un calibre 50 Chiquitita Es cuestión que quiera Y le entrego todo No sabré cuidarla, mi amor Quererla a mi modo Pero a la antigüita Bonita A la antigüita Serena tal vez Flores y cartitas Tengo mucho amor en mi vida Pa' tirar pa' arriba Pero a la antigüita bonita A la antigüita Usted no es opción Es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a quererla bonita Pero a la antigüita Pero a la antigüita Todo sabe Nadie sabe la verdad La gente opina Desde su posición De afuera es diferente Y ahora aunque feo se siente El andar sufriendo Por un mal de amor Aquí abajo Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi innecesario Así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No hay opciones Y sufre un montón Aquí abajo Donde estamos Donde estamos Donde estamos Los decepcionados Llorar, fumar, tomar, rogar Es casi innecesario Así estoy yo Y cómo no Si se me fue mi amor Aquí abajo Donde se le sufre No hay opciones Los días se te gastan Dedicándole canciones Con alcohol Pero mucho alcohol Aquí abajo No si sufre un montón No hay opciones No hay opciones No hay opciones Puse de mi parte, pero te dio lo mismo Ya tenías claro, para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Yo también contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo ¿Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice siento algo por ti No sentí bonito? No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Me lo hubieras dicho, ya tengo dieciocho Ya no soy un niño, pude haber jugado Yo también contigo Yo también contigo, falta de confianza No era necesario hacerme llorar Solo tú reíste, yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Sin querer, solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Y con puro sabor mi alianza norteña Bonita Tan bella, sencilla, su cara bonita No la miren a ella porque es tan bonita Me parece que me enamoré Que bonita Que se ha adueñado de mí solo con su sonrisa Me tienes pensando solo en tu carita Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Solo la miré Solo la miré No sé cómo fue Pero siento cosas como que me enamoré Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré Me parece que me enamoré He viajado muy tranquilo, hablo muy poco porque así ha sido mi estilo Me gusta escuchar, con un bote en la mano el cigarro prendido Hoy mi barrio está tranquilo, con mis compas nos amanecimos disfrutando la ocasión Me siento afortunado, agradecido, que si en el barrio con los que jalan conmigo Y aquí voy a andar, estas calles las recorro de ese niño Les tengo mucho cariño, lo siento por unas bardas que en las séculas rayé Cada quien anda en su rollo, con cerveza, hierba y polvo, se la conecta El agua que está en la esquina y también las vitaminas para agarrar avión Ahí les doy un saludo de todo grupo firme Pa' toda la escuelita Ánimo plebes y puro grupo firme Si en mi barrio alguien se mete con la raza, brincamos paro porque aquí no se amenaza Hay que respetar, tengo compas en mi barrio que me estiman Otros son como familia, la camisa me quito y hasta el cuete voy a sacar A mi barrio quiero mandar un saludo Si somos cholos pero no somos tan rudos Hay que analizar, si piensa bien la gente con doble moral Mi vida no está tan mal, aprendan bien las cosas, yo vivo mi ideal Cada quien anda en su rollo, con cerveza, hierba y polvo, se la conecta El agua que está en la esquina y también las vitaminas para agarrar avión Para agarrar avión Salud plebes, échese uno gordo viejo Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite pero que jamás se olvida Y es que todo era perfecto entre nosotros Pero se nos ocurrió arreglar lo que no estaba roto Fuimos eso que nunca se cuenta Eso que nunca se admite pero que jamás se olvida Fuimos tal vez hasta demasiado Pero ni así me alcanzo para tenerte a mi lado Fuimos algo más que un simple antojo Pero el amor es raro, un poco incierto y orgulloso Fuimos eso que ni nombre tiene Solamente dos amigos que jugaron a querer ser Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos el amor se nos notaba Pero decidimos intentarlo Nos moríamos porque el mundo de lo nuestro se enterara Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Y aunque nunca lo gritamos el amor se nos notaba Y aunque nunca lo gritamos el amor se nos notaba Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo se nos escapó la magia Lo tuvimos todo cuando fuimos nada Pero por querer ser todo Ahora ya no somos nada Fuimos nada Ah Pele La gamma Hoy por fin he decidido terminar lo nuestro aquí Le hace daño a nuestras vidas esta relación prohibida Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Y orarnos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor tú y yo Rafa, la fe Y cuando me atrevo a hablar pa' cortar con esta historia De amarnos a la escondida pero te veo y se me olvida Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Y amarnos más, besar los labios sin parar Y lloramos borrachitos de pasión cuando hacemos el amor Y el corazón es que no puede parar de amar Por este dulce pecado que me lleva al infierno y a la dicha Ay amor Y el corazón es que no puede parar de amar Eres la culpable de estas ganas De esta obsesión que nunca se acaba De mi locura por tu mirada Eres lo que faltaba Eres lo que faltaba, lo que esperaba La perfección en una mirada Eres la estrella que no se apaga Eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres, eres, eres tú todo lo que más quiero Y ahí le va mi reina Cristian Nodal Eres, eres, eres la pintora de mis sentimientos Eres, eres la escritora de todos mis cuentos Lo que siempre había buscado Lo que oculto y lo que quiero Eres, eres, eres lo más grande y más pequeño Eres, cuando no te tengo es un infierno Yo no quiero hacerte daño Solo quiero ser tu dueño Eres tan perfecta Eres, eres tú todo lo que más quiero Eres, eres tú todo lo que más pequeño Y no quiero hacerte daño 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 Quiero que tú sepas Que ya no te quiero Ni estando borracho Recordarte puedo Fuiste un pasatiempo Algo no importante No sufrió tu ausencia Fácil fue olvidarte Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Y él me dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate Que sí Y lo que quisiera gritarte Es que siempre serás El amor de mi vida chiquitito Y esto es Edwin Luna Y la tracalosa de Monterrey Quisiera gritarte en la cara Tengo a otra Y la verdad es que lo hace Mucho mejor que tú No te necesito Y él te dijo que te amo Y que sigues siendo tú La dueña de este corazón Eso no es cierto Yo no soy un hombre muerto Me va mejor sin ti Si crees que te miento Y te amo todavía Pues fíjate que sí Sáquele plumita Yo no tenía nada Y miren dónde estoy ahorita Soy gallo jugado Y aquí andamos a penitas Al trabajo le eché ganas Yo soy gente de accionar Yo soy gente de accionar Es de madrugada Es de madrugada Y que las plebitas me peguen una bailada Quieren un buen antro pa' seguir la cotorriada Me gusta vivir la vida Pues la tenemos prestada Puro Sinaloa Ya salió el quesito Y ahora jalo la bandona Tráiganse unas plebes y me llenen la froncona De cerveza bien helada Y whisky tope empezar Y puro grupo codiciado Y puro grupo codiciado Y puro grupo codiciado Así es peluca Siempre ando contento Y aunque hay enemigos Eso no me quita el sueño Una superona pajada Me quita el miedo Y si quiero un problema Discuten con mi carena Yo soy bien tranquilo Pero no se entreden Que me arremango macizo Vamos paso a paso Subiendo kilo a kilito Me gustan las cuentas claras Porque limpio se jalan Bugatti en Las Vegas Cheyenne blindada Cuando visito mis tierras Me gustan las rutas Levantan la polvadera Ayer mi Sinaloa Me les ha habido rifar Yo soy gente de accionar Cervantes Pachín Puro codiciado a la verga Botella tras botella Ando tomando Pa' olvidarme de ella Pa' olvidarme de ella De ella, de ella No más hablo En todas mis pedas En todas mis pedas A mis compas bien hartos Traigo ya Me dicen Güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sincero Pa' ser sinceros Yo ni quiero Mejor su recuerdo Me lo bebo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte Yo te miro por todas partes Pero ya no nos vemos Puede que lo olvidemos Dos tragos y vuelvo a pensarte Me aferro, no quiero olvidarte Sentimientos ajenos Los celos no son buenos Y si me llamas contesto Aunque nunca va a pasar eso Aunque nunca va a pasar eso Ya mejor ni te molesto Porque sé que vuelvo a joderlo A huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando de vida Me siento triste ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan Pero nunca te dejé de querer Fui mal partido querida Todas mis pedas marcándote al cel Le puse sal a la herida Como quisiera volver al ayer Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Botella tras botella Voy a tomarme Pa' acordarme de ella Pa' acordarme de ella De ella, de ella Estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A mis compás bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor su recuerdo me lo debo Los tragos me saben mejor Así Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental Yo me pongo siempre me acuerdo de ti Yo siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir Para que no tengas que dedicarle Una canción como esta Vas Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mil brazos Y ayer tan feliz que fui Cuando te tuve en mil brazos Y ahora que te perdí Tengo el alma hecha a pedazos Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Yo estoy sufriendo por ti Y tú nada que haces caso Con tal de que ya no sufras Ni miedo me da morir Con tal de que ya no sufras Ni miedo me da morir La muerte a mí no me asusta Sin para morir así Para que quiero la vida Sin la de vivir sin ti Acábame de matar Pa' que me dejas herido Acábame de matar Pa' que me dejas herido Si tú ya no vuelves más Me voy a quedar herido Por eso mejor te pido Que me acabes de matar Por eso mejor te pido Que me acabes de matar A ver nomás pa' las cocas Hijo de su chingada, madre Mi banda la cirrosis A ver nomás pa' las cocas Yo aguanto todo Así le dije a mi mamá cuando miro que ya dejaba de ser morro Cuando en bolitas en la esquina por las noches me juntaba con los cholos Y que en los carros me miraban muy deprisa Era la noche o el día que era andar como esos locos La filiquera Tierra caliente con las leyes, con los dedos y con la gente herradera Me creen un barrio allá por el lado west donde formamos los cremas Ese es mi equipo, es mi camisa, esa es mi casa y todavía por aquí andamos Y listos para dar pelea Por unas calles dicen que tiraba barro y que me vieron traqueteando malos tiempos ya Cambiaron Cargo los fines y soy parte de una empresa Y el que me busca me encuentra, ya lo tienen comprobado Y nomás pa' que quede claro señores Y puro grupo firme Y somos Music V.A.P. Pasaba el tiempo Y de poquito Y de poquito se fue haciendo la bolita y empezaba el movimiento Ya no eran veinte, serán cantidades grandes las que anduvimos moviendo Junto al cuñado al que tanto le agradezco que sus hijos son mis hijos Y de poquito sus consejos Champagne del bueno Y en los santos reservado el VIP Que no falte el lavadero Y un zancuditas va tatuado en mi antebrazo Que no más guarde el silencio Ya saben que aunque me destrampen soy de arranque Que no me gusta buscarle Pero hay veces que le hacemos Con la del parche ya se escucha el empresario Y la abandona por un lado Me gusta gozar la vida Y en el cuadril viene sentada una azúcar Y en las cachas trae un roto Digan y llego enseguida Saludcita mi compa Baraka Saludcita compa Edwin Con un trago tras otra a ver si así le paro y dejo de pensarte A ver si tu recuerdo de mi mente ya se le ocurre salir Porque yo estoy cansado Que haga lo que haga Al final sigues aquí Aún lo sigo intentando Pero no miro el fin Yo tomo por olvidarte pero no me ha servido Solo te pienso más y más cada trago que me empino No sé si es para tanto esta peda que me cargo Si de verdad te extraño o si estoy exagerando No sé si son los besos que nos dimos tantas noches No sé si son los besos que nos dimos tantas noches O si este sentimiento que me sacaron los botes Porque ya más calmado y en este último trago Me acabo de dar cuenta que eres un ciclo cerrado Y aunque te suene gacho Solo eres mi pretexto para seguir de borracho Yo tomo por olvidarte pero no me ha servido Solo te pienso más y más cada trago que me empino No sé si es para tanto esta peda que me cargo Si de verdad te extraño Si de verdad te extraño o es que estoy exagerando No sé si son los besos que nos dimos tantas noches O si este sentimiento que me sacaron los botes Porque ya más calmado y en este último trago Me acabo de dar cuenta que eres un ciclo cerrado Y aunque te suene gacho Solo eres mi pretexto para seguir de borracho Como empezamos a preguntar Por un invitado de borracho Por un invitado de borracho Por un invitado de borracho Y por un invitado de borracho Y por la Compa Manu Esa canción que acaba de componer mi compa Manuel El tonto para escribir le dice Yey Saludos a los invitados de borracho Hablando Claro se llama Algo con la que se va a identificar toda la raza por ahí Y ahí compa Marilo dice ¡Vámonos! Ojo, te van a criticar Por todo, por lo que eres Lo que no eres Por lo que haces Y que les duele Por lo que dices Y lo que tienes No es que lo quieran Es que no quieren Que tú lo tengas Así es la envidia Y entre la gente Siempre gobierna Pocos Apucharon Esta carretita Son los que orinjitan No necesitan Pedirme un paro Y los que faltaron No más llegan Y estiran la mano Después de unos Se hacen indignados Se hacen pendejos No más lo dejo Que el karma Le recuerde el pasado Y que bonito Suena el grupo Firme compadre Lo recluta viejo Arriba mexicana Y Tijuana compadre Mucho Nos ha costado Cada victoria Pero antes de Saborear la gloria Todo fue distinto A lo de ahora Cada tropiezo Marcó una historia Pise con fuerza Ya pasó firme Mantengo el barco Quería ser alguien En esta vida Y no otro de tantos Nunca Fue necesario Cobrar venganza La vida sola Fue la balanza Dentro de mí Yo tenía esperanzas De que a todos No llega el momento Y no les viento Pa' ser honesto Siempre mi modo Fue tener fe De que iba a crecer A pesar de todo Lo que es nomás Arriba mexicali Tijuana Y andamos hablando Claro viejo Puro culiacán Salud Salud No me vuelvo Enamorar De alguien Como tú Ya no lo vuelvo A hacer Me enamoré Me ilusioné Indebidamente De haber sabido No te metías En mi mente Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió De experiencia No me vuelvo A enamorar De alguien Como tú Ya no lo vuelvo A hacer Porque cuando más Te amaba Destrozaste Mi alma Sin decir Por qué No me vuelvo A enamorar De alguien Como tú Ya no tienes Perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tanta Jugaste Con mi corazón Voy a sanar De tu maldad Estoy seguro Y me querrán Y yo querré Yo te lo juro Mi corazón No resistió Tanta tristeza Hasta lloró Se marchitó De tanta pena Juro por Dios Juro por Dios Que me sirvió De experiencia No me vuelvo A enamorar De alguien Como tú Ya no lo vuelvo A hacer Porque cuando más Te amaba Destrozaste Mi alma Sin decir Por qué No me vuelvo A enamorar De alguien Como tú Ya no tienes Perdón Yo que por amor Lo hice Y tú tanta Jugaste Con mi corazón Desde la posada De grupo firme Banda Coloso Casi nadie Pura Tío Film Music B.A.P. A uno Arriba Más De alguien Tieno 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 Bien dice el dicho, no hay peor ciego en el mundo Que aquel que no quiere ver Y como buen cobarde, mis ojos yo cerré No más de imaginarte en otros brazos me quebré Quise engañarme, peritarme la derrota Y terminé quedando con el alma rota Y aunque no Me vean llorando por la calle Voy gritando, maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado Cómo fue que te fallé Si por más que le doy vueltas No sé dónde la regué Dicen que el amor no mata Pero no me siento vivo Que no hay dolor que dure Más de cien años seguidos Pero quién los va a aguantar Si yo tengo un par de días Y le estoy pasando mal Le estoy pasando mal ¡Ay, chiquitita! ¡Y puro grupo firme! ¡Uuuh! Y aunque no Me vean llorando por la calle Voy gritando, maldiciendo tu recuerdo Preguntándole al pasado Cómo fue que te fallé Si por más que le doy vueltas No sé dónde la regué Dicen que el amor no mata Pero no me siento vivo Que no hay dolor que dure Más de cien años seguidos Pero quién los va a aguantar Si yo tengo un par de días Si yo tengo un par de días Y le estoy pasando mal Le estoy pasando mal Más de cien años seguido Más de cien años seguidos Más de cien años seguidos Yo tengo un par de días ¡Ahí te va vieja batallosa! Jodido y perdido por tu amor Arrepentido de darte toda mi vida ¿Por qué me desprecias sin razón? Soy un borracho y eso tú ya lo sabías Tú ya lo sabías Quiero vistear, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que se acuerda todo que ya te perdí Y ya no quiero tostar la botella aunque me muera De una cruda, una loquera por ti Jodido y perdido sin razón Arrepentido de darte mi vida entera ¿Por qué me desprecias sin saber? Que sin tus besos solo falta que me muera Falta que me muera Quiero vistear, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que se acuerda todo que ya te perdí Que ya no quiero soltar la botella aunque me muera De una cruda, una loquera por ti Quiero vistear, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que sepan todos que ya te perdí Que ya no quiero soltar la botella aunque me muera De una cruda, una loquera por ti Quiero vistear, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que sepan todos que ya te perdí Que ya no quiero derrar la botella aunque me muera Yo la cruda, una loquera por ti ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Se prendió el cerro y va! Quiero vistear, quiero olvidarte y a no recordar Con mi botella me pongo a cantar el sentimiento Pengo un trago y grito al viento por ti Que sepan todos que ya te perdí Que ya no quiero soltar la botella aunque me muera De una cruda, una loquera por ti Nah, mira, 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 mira Más, mira, 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 mira einfach Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas cosas imposibles Como olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas nunca esa locura Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo para que te quede claro mi amor Puro grupo firme Pídeme si quieres que no me equivoque Pídeme los días de cada semana Pídeme el silencio que no me hace falta Lo único que quiero es que nunca te vayas Pídeme la luna para ir por ella O tal vez prefiera la rosa más bella Pide lo que quieras Pero no me pidas Que yo me olvide de ti Pídeme el regalo más caro del mundo Yo sé que tal vez esto te suene absurdo Pero no me pidas nunca esa locura Cómo olvidarme de ti Pídeme si quieres la noche perfecta O escribir tu nombre en medio de la luna Pero no me pidas cosas imposibles Que yo me olvide de ti Que yo me olvide de ti Y solo un grupo firme para toda nuestra canción Y somos music, gente ¡Sabrosito, sabrosito! ¡Suscríbete! ¿Qué parte no entiendes cuando te digo que no? No, la N o la O Tu tiempo se acabó Te juro que ya no te quiero ver Si de todos lados ya te bloqueé No sé cómo sigues pensando Que me tienes a tus pies Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Y esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí Me dieron ganas hasta de aventar el mío la verga Ya supérame porque yo ya te olvidé Ando tan feliz sin ti Deberías hacerlo tú también Esta historia se borró Y no pienso escribirla otra vez Y ya supérame y deja hablar mal de mí Tienes que saber perder Igualito que sabes mentir Ya cambié de corazón Y tú no vuelves a entrar aquí Ya supérame que no te arda estar sin mí ¡Se acabó! ¡Suscríbete al canal! Dejen de meterse ya en donde no les importa Piensenla dos veces antes de ir a abrir la boca Cada quien que haga no más lo que le toca Y menos bronca Miro como hablan mal hasta de su familia Y no me imagino lo que dicen de la mía Pero a mí se me resbala lo que digan de mi vida Y si tomo casi toda la semana Y si diario me quiero jalar la banda Cada quien Cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien No se enreden cada quien Si les calan no más no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien ¡Ay, apayito! Aprieta que nos pelaron, mío Y cada quien Haga con su vida lo que quiera ¡Oh no, Maluma! ¡Ay, apay! Y puro agrupo firme Más firme que nunca Para que preguntan cuánto gano y cuánto tengo Nada más me quieren andar contando el dinero Cada quien trabaja pa' no estar pidiendo de lo ajeno Pierden nada más el tiempo cuando me critican Quieren verme abajo y a subir más me motivan Cada quien se tiene que poner bien pilas sin envidia Y si tomo casi toda la semana y si diario me quiero jalar la banda Cada quien, cada quien Que si me gasto el dinero en cosas caras Si me voy de vacaciones para Italia Cada quien, no se enreden cada quien Si la escala nomás no volten a ver Y si otra vez me quiero amanecer Cada quien Si me gustan y no se enreden cada quien Si me gustan y no se enreden cada quien Si me gustan y no se enreden cada quien Como le dicen acá Que se enreden cada quien Que se enreden cada quien No sabía que tomaba tanto el maluco Es necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones Es necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti Ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que esté empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Ahí te va chiquitita ¡Uno firme! Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que La que me impide esas cosas a pensar Por eso quiero Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo Que está empañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas Que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que ayer Me hubieras dicho Que no tenías ganas de enamorarte Tal vez Te hubiera dicho Que por favor buscaras en otra parte Y ya vez De eso dijiste Que tú veías esta vida conmigo Como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así Caí Si hubieras sabido que querías jugar Esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que me daba Para alguien sincera Que así le importaran Para otra persona Si los valorarán Si hubieras sabido Que hubiera gustado ser menos tuyo Y más mío Mi amor Pero dijiste Que tú veías esta vida conmigo Y como yo si me miraba contigo Sin darme cuenta en tus palabras creí Y así Caí Si hubieras sabido Que querías jugar Que esto solo era una aventura más Me hubiera medido Y no hubiera entregado Todo de mi parte Y ahora que lo entiendo Es demasiado tarde Ya me lastimaste Si hubieras sabido Que querías jugar Que solo era objeto De tu intimidad Me hubiera guardado Los mejores besos Esos que me daba Para alguien sincera Que así le importaran Para otra persona Que así los valorarán Para otra persona Que así me valorarán Porque no lo pensaste Antes de quitarme tus besos Y dejarme como a nadie Sabes a qué me refiero ¿Por qué dejaste Que me ilusionara Si en verdad Yo no era nada Pa' que me deseas Te quiero Porque tiene que ser Siempre el que pierde El que da todo Y tú me hiciste A tu modo Ni modo ¿Qué voy a hacer? Tendré que acostumbrarme A estar sin verte Sé que nada es para siempre Y ahora me tocó perder Y ahora me tocó perder Solo espero Y te vaya de lo mejor Que no conozcas el dolor Que alguien en verdad Te quiera Y que te dé su corazón Así como lo hice Así como lo hice yo Entiendo que hoy se termina Esto que nunca comenzó Eso que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubiera Si tan solo hubieras Dicho que de mí Te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De tus hermosos labios De tus ojos Tus caricias Que en mi cuello Hacía en tus manos No te hubiera dedicado Tanto tiempo Ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda Yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado Y nomás no regreses Porque me vuelvo a enamorar Y así suena Cornelio Vega Y tu iras tía Entiendo que hoy se termina Esto que nunca comenzó Esto que nadie sabía Y que jamás se retrató Si tan solo hubieras Dicho que de mí Te apartarías No me hubiera enamorado De toditas tus mentiras No me hubiera enamorado De esos Tus hermosos labios De tus ojos Tus caricias Que en mi cuello Hacían tus manos No te hubiera dedicado Tanto tiempo Ni canciones No te hubiera hecho el amor No conocía tus intenciones De la izquierda Yo fui al cero Quererte sale muy caro Y justo cuando más te quiero Te retiras de mi lado No te esfuerces por buscar alguna excusa Sé bien que tienes que partir Sé bien que tienes que partir Cuanta prisa por llegar Tienes ahora Hasta el sitio donde espera Ya por ti Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada más Las palabras que me diste Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperado Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza Es tristeza Repítela Repítela Rafa Te agradezco los momentos que me diste No hace falta que me digas nada más Las palabras que me diste Las palabras que tenía ya guardadas Seguirán por mucho tiempo Solo en mí Yo no te hago falta Eso ya lo sé Ni ahora ni mañana Siempre ha sido así Busco una salida Yo no sé qué hacer Estoy desesperado Voy a enloquecer Yo no te hago falta Ni antes ni después Tú no sientes nada Es tristeza Verdad Abrí la botella Y le pegué unos cuantos tragos Porque tu recuerdo No me deja estar tranquilo Pensé a buscarte Pero no más lo pensé Mi orgullo es tan grande Que hasta me amarró los pies Desde tu retrante Y después no estrellé en el piso Porque no soporto Imaginarte en otros brazos Y sin darme cuenta La tristeza me dobló Quisiera olvidarte Porque el extrañarte Ya no me gustó Por enamorarme Por enamorarme De alguien que no vale nada Y entregarle todo A la persona equivocada Me costumar de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar La neta Nunca se me dio Por enamorarme Por enamorarme Me dañeron Malos planes Me volví un cobarde Al te recuerdo Que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente Y de mi ser Dicen que es de hombres Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Por enamorarme De alguien De alguien De alguien Que no vale nada Y entregarle todo A la persona equivocada Me costumar de lágrimas Aprender la lección Pero eso de rogar La neta Nunca se me dio Por enamorarme Por enamorarme Me salieron Malos planes Me volví un cobarde Al te recuerdo Que dejaste Quisiera arrancarte De mi mente Y de mi ser Dicen que es de hombres Llorar por una mujer Y eso ya lo comprobé Y eso ya lo comprobé Que si me encantas, no sé por qué, no tienes duda No te demuestro, lo que yo siento, mis sentimientos, mis sentimientos Bella princesa, de oculto negro, de pelo largo Eres perfecta, y tu sonrisa, que me fascina, que me fascina Y no es por hablar de más, pero yo sin ella no podría estar Porque me enamoré, y porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí ¿Por qué? ¿Por qué fue así? Y esto es el reto ¿Por qué? ¿Por qué? Y no es por hablar de más, pero yo sin ella no podría estar Porque me enamoré, y porque fue de ti Porque tuve que ser yo el que no pueda estar sin ti Respuesta no encontraré, no me voy a arrepentir Pues tú eres lo mejor que ha llegado para mí ¿Por qué? Porque fue así Probablemente te llamé en la madrugada Pidiéndote explicaciones ¿Por qué? Porque hoy pa' ti soy nada Probablemente te digan tus amistades Que me han visto fatal, que me parezco el mismo día antes Es muy probable que me falte el orgullo Y salga a buscarte, probablemente disimulo No observarte, aunque me llenes los ojos Con esa belleza, que siempre me tuvo a tu antojo Probablemente esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Probablemente Esto dure solo un tiempo O quizás sea permanente Y me he tatuado tu recuerdo Y es que no logro olvidarte Me haces falta cada paso Desearía que por lo menos Pensarás en reintentarlo Probablemente Solo sea cuestión de tiempo Para que caigas en cuenta Que necesitas mil besos Y que este amor no es desechable No se borran los momentos Te hice mía tantas veces Dudo que te olvides eso Probablemente Esto solo está en mi mente Y todo lo nuestro Ya haya terminado Ella me desgaste los labios Vaciendo muchas botellas Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Mi alma en mil pedazos Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Repítela Repítela Rafa La fe Ya no puedo más Ya me desgaste los labios Vaciendo muchas botellas Costumbre que coge a diario Pa' no recordarte Pa' no recordarte Pa' no recordarte Pa' no recordarte Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Solo el que lo sufre Es el que entiende Esta herida fatal Si me ven llorando Si me ven tomando Es una mentira Que se estén diciendo Pronto pasará Si me ven sangrando Mi alma en mil pedazos Maldita canción Me hace doler el pecho Ya no puedo más Ya no puedo más Inventarás mil cosas Pero en el fondo sabes Lo mucho que Podrás decir Que fue un fracaso Hasta negar Que lo intentamos O dime acaso Si no te gustó Cuando te hacía Estremecer Entre mis brazos Está fallando La memoria Lo que juraste Lo que juraste Ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor Si no era por amor ¿Por qué diablos Todos mis sueños? Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste Hasta el cielo Para después abandonarme En este infierno Supiste Supiste hacer Supiste hacer Me diste directo En mi lado izquierdo Te felicito Te felicito Pues tu plan salió perfecto De haberte Olviendo la memoria Olviendo la memoria Mataste 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 de golpe Todos mis sueños No sé por qué Tú me llevaste Hasta el cielo Para después abandonarme En este infierno Supiste Supiste hacerme Supiste hacerme mal Me diste directo En mi lado izquierdo Te felicito Pues tu plan salió perfecto De haberte amado No sabes cuánto Me arrepiento No me lo vas a creer Pero ya casi te estoy olvidando 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 Ya no estás En el aire que respiro Ni en la soledad Que amanece junto a mí Ya no estás Escondida en mis canciones Y el recuerdo De tu amor Ayer Huyo de mí Ya no sueño Con volverte a ver A estar solo Ya me acostumbré Ya no me afecta Que no estés conmigo Ya no te extraño Si te sigo vivo Estoy a punto De olvidarte Para siempre De escapar De tus recuerdos Mis ojos por ti Están dejando De llorar Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Para dejarte De amar No más No más No más Estoy a punto Estoy a punto De olvidarte Estoy a punto De olvidarte Para siempre De escapar De tus recuerdos Mis ojos por ti Están dejando De llorar Ya no te busco Ya no te busco Ya no intento Encontrarte Estoy a punto De olvidarte Solo falta Dejarte De amar Solo falta Dejarte De amar De amar De amar Quítame la duda, porque me destruye Cuánto me hizo falta, que tan cerca estuve Ser tu otra mitad, tu dueño y algo más Pero dime la verdad Si tú te mirabas tan enamorada Todo iba perfecto, al menos lo pensaba Y de pronto algo pasó, sé que moscate picó Porque cambiaste de opinión A cuánto me quedé de ser el amor de tu vida Dime cuando te fallé, que no me acuerdo de ese día Porque ya le damos muchas vueltas al asunto Quiero que me digas, porque no se me hace justo A cuánto me quedé de que nos vieran de la mano Tal vez yo me confié, canté victoria muy temprano Y es que el panorama se miraba tan bonito Y así me enamoré, fui cayendo redondito Y el dolor, como diablo, me lo quitó Y no más dime cuánto me faltó Para quedarme con tus besos Ay, ay, ay A cuánto me quedé de ser el amor de tu vida Dime cuando te fallé, que no me acuerdo de ese día Porque ya le damos muchas vueltas al asunto Quiero que me digas, porque no se me hace justo A cuánto me quedé de que nos vieran de la mano Tal vez yo me confié, canté victoria muy temprano Y es que el panorama se miraba tan bonito Y así me enamoré, fui cayendo redondito Y el dolor, como diablo, me lo quitó Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte toda la cosa que me he guardado Sé que no son horas de llamar, pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente, bebé, me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es que el trago no colabora Quiero saber si ríes o llora Si andas acompañado o andas sola Yo por mi parte no hago otra cosa más que extrañarte Estoy bebiendo supuestamente por olvidarte Yeah, yeah, yeah Pero es obvio Que me duela que me tengas odio Si a última hora no fui tan mal novio Te pienso borracho y lo escondo de sobrio Yo te quería pa' la matrimonio Pero le estás dando a esto un velorio Cuando tomo mi orgullo lo mando al demonio Ya que es obvio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero es obvio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Quiero aprovechar Yeah, 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 yeah You already know, baby Me, no my baby, baby Once again Y me lo he hecho Y me lo he hecho Y me lo he hecho El bebe y el es baby Me, no my baby ¡Vamos! ¡Vamos! Que ignorarla fue imposible Y que me duele que sin poder tenerla haya que despedirme Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No Pásenme la botella me la bebo hasta el fondo Y si vienes no respondo Si viene otra botella me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Conozco mil maneras para enamorarte Pero lo que siento tengo que guardarme Y la conciencia me impide acercarme Cuando estoy borracho me da un presentimiento Que si te llamo tú vendrás corriendo Con una copa más me atrevería a llamar Y si vienes no respondo No Pásenme la botella me la bebo hasta el fondo Y si viene otra botella me la bebo hasta el fondo Y cuando ya no quede ni una copa más Voy a decir lo que no te dije jamás Aunque con otro te comprometiste Pa' mí no existe En mi mente eres mía y de nadie más Alguien me gusta Pero no puedo decirle Que en una vida construida Que no puedo destruirle Yo quisiera decirle Que ignorarla fue imposible Y que me duele Que sin poder tenerla Ya que despedirme No Elegí Conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No Elegí Amarte tanto Pero me ganó tu encanto Fue automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería Que quería Terminar Al principio Todo bien Pero después Llegó a Tu vida No sé quién El resto Lo hice yo Cuando te dije Ya estoy harto Se acabó No 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 Me olvidé de ti, me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida, no sé quién El resto lo hice yo, cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? Y alcanzo tú, esta ruptura es, ya es, es oficial ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? ¿Qué acaso tú me cambiaste la vida para amar? Ya lo sé, se está acercando el final de nuestro amor Sé que vamos a llorar, sé que voy a llorar Por tu adiós También sé que a la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Y ya no te buscaré, te voy a olvidar También sé que en la vuelta de un papel todo cambió Y ya no te buscaré, te juro que soportaré este dolor Te voy a olvidar aunque me muera de tristeza Te voy a arrancar del corazón y mi alma entera Te voy a olvidar aunque yo sé que es imposible Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Trata de arrancar tu amor sin dejar cicatrices Dime cuánto vale estar entre tus brazos Y si vale de algo estar ilusionado Porque ya no puedo más con tus rechazos Cuánto vale estar entre tus pensamientos Pues tu indiferencia me hace desdichado Porque veo tan lejos mi mayor anhelo Porque me gusta tanto continuar soñando Quiero que me digas cuánto Tengo que sufrir para alcanzar tu amor ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por tu desprecio? Pues ser lo que me ganó yo por necio Por hacerle más caso al corazón que a la razón ¿Cuál es el precio que tengo que dar por el privilegio? De poder ser el dueño de tus besos De poder ser el dueño de tu amor De poder ser el dueño de tu amor Dime cuánto vale estar entre tus brazos Y si vale de algo estar ilusionado Porque ya no puedo más con tus rechazos Cuánto vale estar entre tus pensamientos Cuánto vale estar entre tus pensamientos Pues tu indiferencia me hace desdichado Porque veo tan lejos mi mayor anhelo Porque me gusta tanto continuar soñando Quiero que me digas cuánto Tengo que sufrir para alcanzar tu amor ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por tu desprecio? Pues ser lo que me ganó yo por necio Por hacerle más caso al corazón que a la razón ¿Cuál es el precio que tengo que dar por el privilegio? De poder ser el dueño de tus besos De poder ser el dueño de tu amor ¿Cuál es el precio? Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho Como quisiera que estuviera en mi piel Solo de esa forma comprendería lo que pienso Hacho de un sueño nuestra realidad Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones Para demostrarle que es mi amor de amores Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias, con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Y si usted fuera yo solo por unas horas Sabría lo que estoy dispuesto a hacer por usted Es tan fácil perderse en esa mirada Así como amarla cada amanecer Si usted fuera yo solo por unas horas Se daría cuenta que siente mi piel Con esas caricias, con esas caricias Con esas caricias, con esa sonrisa Que por mantenerla no hay nada que no haré Si usted fuera yo solo por unas horas Si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender Si usted fuera yo solo por unas horas No sientes nada Eres experta en conquistar al mundo con una mirada Lo tienes todo con una sonrisa si te da la gana Para tener lo que soñaste No necesitas de nadie Lo que tú quieras cuando tú digas Nada te va a detener Tus ojos negros son el veneno Que pone el mundo a tus pies Eres casi perfecta Eres casi perfecta Si me dijeras que sabes por ahí Yo siempre lo quería Y que también caminas sobre el agua No lo dudaría Tu belleza es la trampa Que cualquiera desarma Eres casi perfecta Pero tu defecto Pero tu defecto es seguir viviendo en el pasado Seguramente tienes corazón Y nadie lo ha encontrado Porque te robaron el alma Y te convirtieron en la desalmada 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 Y no dudes que te conocerte No dudaría, tu belleza es la trampa que cualquiera desarma Eres casi perfecta, pero tu defecto es seguir viviendo del pasado Seguramente tienes corazón y nadie lo ha encontrado Porque te robaron el alma y te convirtieron en la desalmada Porque te robaron el alma y te convirtieron en la desalmada Necesito que sepas que te quiero Necesito que sepas que te adoro y que me gustaría Dormir a tu lado, despertar contigo, acariciarte todo lo que está prohibido Necesito que sepas que te amo Necesito que sepas que me gustas y que me gustaría Ser tuyo por siempre, beber de tu fuente, empaparme de todo Muchas, muchas veces Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro Que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte Que me hagas por siempre, de día y de noche El amor soñado Necesito que sepas que te amo, te quiero, te adoro Que tú eres mi vida, mi cielo y me gustas Pero demasiado Necesito que sepas que muero de ganas de hacerte Que me hagas por siempre, de día y de noche El amor soñado El amor soñado El amor soñado La extraño, compadre No hombre, con esta canción se te va a olvidar Será Es que es una larga historia Pues cuéntanos Amigos No sé qué hacer para olvidarla Para olvidarme del sabor Que hay en sus besos Amigos Se me ha secado la garganta Y se me antoja echarme un trago A ver si un poco me levanta Amigos Ya tengo ganas de llamarla Me muero por bailar con ella Un combión Mariachi o reggaetón Amigos Yo necesito alguna opción Para alegrar el corazón Porque no para este dolor Sírvanme un tequila Pa' olvidar esta herida Pa' olvidarme de sus besos Del calor que hay en su cuerpo Yo perdí su dulce amor Y ahora lo busco en lo amargo del alcohol Sírvanme un tequila Pa' olvidarla una vez más Porque hoy quiero tomar Pa' empezar a sacar Ya sé que hoy no la olvidaré Pero al menos con tequila El dolor me sabe bien Sírvanme un tequila Con la botella En este momento todos se toman un shot ¡Salud! ¡Venga! ¡Ría Roma! ¡Grupo firme! ¡Gito Rai! ¡Uh! Yo te voy a besar Mi niña preciosa La tensión sexual Es muy peligrosa Es mala pa' los nervios Que piense miedo En celos No sé qué estoy diciendo Sírvanme un tequila Pa' olvidar esta herida Pa' olvidarme de sus besos Del calor que hay en su cuerpo Yo perdí su dulce amor Y ahora lo busco en lo amargo del alcohol Sírvanme un tequila Pa' brindar una vez más Porque hoy quiero tomar Pa' empezar a sacar Yo sé que hoy no la olvidaré Pero al menos con tequila El dolor me sabe bien Yo sé que hoy no la olvidaré Pero al menos con un tequila El dolor me sabe bien Pa' olvidarme No hay Buenas noches a todos, decidí hoy subir a cantar a estos lugares donde normalmente la gente come y no lo escuchan a uno, pero hay una amiga muy especial que está escuchando esta canción, amiga, marica ya. La veo sufriendo sola aunque lo niegue, se muerde los labios pa' poder ser fuerte, cuántas horas de llorar son suficientes pa' entender que no es amor así que suerte, ella trata de aguantar y no se enoja, te dan más amor. Porque no quiere perderte, pero que va, ya por ti no llora más, hoy yo voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada, amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo de mierda, es él y no soy yo. Otra vez te falla y dice que lo siente, ya tiene el truquito ese pa' convencerte. La rutina es que con otra se divierte, llega a casa y quiere hacerse el inocente, tiene cara pa' comprarte con detalles y una labia, digna de recuperarte. Pero que va, tú por él no lloras más, dile a ese pendejo que se vaya porque ya no vale nada, amiga, deja solo a ese payaso. Si le pagaran por hacerte sufrir ya sería millonario, desde ahora se convierte en adversario y hoy salimos a beber si es necesario y nos tomamos las doscientas copas que hayan en la barra y nos subimos a cantar la tusa hasta que todos se vayan. Y esta noche va a cumplir con mi misión, es que tú repitas el pedazo y mierda, es él y no soy yo. Donde no te buscan no haces falta, pero esto va para todas. Demuéstrale que se va a tener que poner más hijo de puta si te quiere volver a ver llorar. Así que, arriba de esas copas, salud. Y puro grupo firme, oiga. La mejor manera de decirte quiero es poder cantarte música romántica. Poder estrecharte junto a mi cuerpo y decirte mil cosas, y llenarte de besos. La mejor manera de decirte todo de una forma hermosa, lo que por ti siento es poder cantarte música romántica y no más con música llenarte de besos. Porque con música romántica se engrandece el amor, y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos. Porque con música romántica te puedo acariciar. Aunque lejos me vaya, y hasta te puedo besar, aunque me hagas paletar. Porque mi voz estará, muy dentro de tu alma. Muchísimas gracias, de todo corazón, porque firme, vale. ¡Esa! ¡Ay, amor! Porque con música romántica se engrandece el amor, y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos, que de verdad se aman. Porque con música romántica, te puedo acariciar. Aunque me hagas paletar, hasta te puedo besar, aunque lejos me vaya. Porque mi voz estará, muy dentro de tu alma. Porque con música romántica, se engrandece el amor, y se llena de ternura el alma. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos. Melodía de amor, pasión que me desgarra, oración para dos.